Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo imprimir fotos en Windows 10 de una manera fácil y sencilla y sobre todo sin usar programas de terceros. A lo largo de este vídeo te voy a enseñar dos métodos, cada cual más sencillo que el anterior, para poder imprimir tus imágenes y tu fotografía sin necesidad de instalar ningún tipo de programa. Bueno, también antes que nada decir que en la descripción de este vídeo voy a poner un enlace hacia mi página web donde explico los pasos necesarios paso a paso y también dejaré un comentario fijado en la sección de comentarios. Bueno, lo primero, para poder imprimir fotos, vamos a ver, aquí tengo dos fotos, pues vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Le damos doble clic en la foto y se abrirá la aplicación de fotos de manera nativa de Windows 10. Si nos fijamos aquí arriba a la derecha hay un icono de una impresora. Le daremos aquí, pues, y se abrirá esta página. Aquí nos saldrá cómo se vería lo que sería la imagen en el tamaño de papel A4, que es un folio, el folio de toda la vida. Y aquí podremos elegir la impresora en la cual queremos imprimir y el número de copias, tamaño de la foto, los márgenes, si lo queremos ajustar y ya está. Una vez que lo tengamos todo configurado, tan solo tendremos que darle a imprimir y listo. Esto sería la primera forma. La siguiente también sería muy sencilla y sería dándole al botón derecho del ratón sobre la miniatura seleccionada. Y le damos aquí en todo este menú que nos sale, le damos justo donde dice imprimir. Le damos aquí y nos saldrá esto, ¿vale? Y esto es una forma, otra forma de hacerlo. Aquí deberemos de elegir nuestra impresora, el tamaño de papel que por defecto está en A4, que son los folios, la calidad de la misma. Y aquí podemos elegir eso si queremos poner varias fotos en una misma hoja, ¿vale? Y las copias que vamos a sacar y si queremos enmarcar la imagen. Una vez que terminemos, le damos a imprimir y listo. Y ya, pues eso se imprimiría en el papel de la impresora y ya está. O sea, el vídeo no tiene más. Espero que os haya gustado porque más sencillo no puede ser, como viene siendo siempre en Tutowin10. Y nada, espero que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!